Hasta que... ¿Cache Kamehameha con Calle King por 10? Oh, la huella por 10 3 barras de 10 A ver, se lo voy a tirar ¿Eso es lo mismo? No Un equipo distinto se lo tiré para allá Entonces para otro lado Se lo tiré para allá Ahí está Oh, la huella Puta, payego Se lo retiraron con Calle King Bueno, llegó el tío Willy y dice... Ah, a ver, tengo un poco Bueno, el tío Willy No, no voy a mandar Bueno, también ahí está Supermax, ya que se llena esta muchacha Pero su digital stream me manda Cache Kamehameha Hola que tal, hola que tal gente bonita ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Dragon Ball FighterZ, esta vez Tenemos algo especial Algo Muy especial Vamos a tener que esperar un poco Vamos a tener que esperar un poquito Porque vamos a tener Igual no caché todavía lo que me están diciendo Que mantenga presionado Vamos a tener Si escuchan ese directo es que es Vamos a tener unas peleas especiales con un youtuber Conocido de Chile Que es No, no es Bardock No, no es Bardock, eh Bizarre Bastard El modo Arcade Por ejemplo, si voy por acá Ahí está el Don Bizarre jugando el modo Arcade Me hicieron Me hicieron unos pequeños Y dijo que quería jugar Así que Eso, así que Voy a tener la partida lista A ver A ver A ver A ver La voy a dejarla acá Y voy a esperar A Don Bizarre a que termine el modo Arcade Pero mientras lo estoy viendo Por mientras Cuéntenme que han hecho amigos míos Ahora Ahora Ya, ahora que tengo tiempo Lo voy a ver Voy a ver esa cuestión Buena Don Foxtrot ¿Cómo está señor? Se llama Piñilinear Piñilinear A ver Oh shit Ah 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 Eh, bien señor, pero por qué andas Por qué se siente mal? . 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 Para crear multicolores en sus pechos Pasados en los títulos divinos Para hacer el amor con todos nosotros ¡Chuch! 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 Bueno, como le digo, señor Foxtrot, usted conoce Al señor Bizarre Bastard ¡Oh, qué mal que esté enfermo! Y señor, ¿conoce usted a Bizarre Bastard? El señor bastardo bizarro ¡Chuch! Señor Foxtrot... ¿No? ¿No conoce al señor Bizarre Bastard? Ya, mire, le voy a mandar un video Eh... A ver un video... Para sepa quién es Don Bizarre Bastard Ahí tiene un videíto Que ahora está streameando Twitch Dragon Ball Fighter Así que después vamos a echarle Unas peleitas Así a combo limpio A ver cómo nos va A ver, si voy a Bizarre Deja que fue la Bizarre Porque si le he dicho Y no quiere Le da vergüenza No piensan que... Voy a darle unos tipas A señor Bizarre Por mientras Entra Que me va a suscribir ¿Por qué el señor se tiene que suscribir si no? Ah No prometo que me va a suscribir Pero es bueno el canal O sea ahora no está tan activo Está haciendo más canales de Twitch y todo eso Si el tipo es conocido si tiene 89.000 suscriptores Acá en Chile Es bien buena onda Hola Nat ¿Cómo estás? Está esperando a señor Pizarra que termine el modo arcade A ver cómo le va Recomiendo su canal El link está en el En el El link que subí de un video de él Está en el chat Está en el chat Bueno señor Foxtrot Fue bueno mientras duró Entiendo que se tenga que ir Así que no estamos viendo El próximo directo ¿Por qué no le gusta mucho? Buenas noches señor Cuídense ¿Y qué hay de ti Nat? ¿Qué haces? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? ¿Qué has hecho? ¿Qué acontece tu vida? Sí Está bueno el de Fin y Lira Todo Bastante bueno ¿Qué tal tu día? ¿Qué haces yo últimamente? ¿Qué haces yo últimamente? Está esperando Yo por mientras estoy viendo el chat Para ver qué dice la gente ¿Qué opina? ¿Qué tal ha estado su día últimamente? En mi caso el día ha sido un día de mierda En el sentido de que ha hecho mucho calor No tanto como ayer La chucha y su Me escuché en su carajo Un momento para el El covijo está acá Para regalarle la suscripción Un nombre de nombre Y el covijo hace información Que yo te quiero regalar Un nombre de suscripciones 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 Vamos a abrir. 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 a la mierda vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos ah oh shit ah oh 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 i have no idea what your plan but i don't trust you for a second at oh lo oh 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 i love i need it to No sé, no sé, no sé Bienvenido, eh, a ver Listo para la pelea, atrás Puedo seleccionar otro Otro timo, no? Ah, no Dos cosas a la vez, no para los menz Y caché Ah, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Ah, ah Ah, si, tengo la voz del bizarro Para agachar, que onda, para agachar, que onda Que pasa ¿Estás listo? ¡Voy! ¡Voy! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Pathetic! ¡No! ¡Encreíble! ¡Vamos, Camerame Hustle! ¡Vamos, Camerame Hustle! ¡Vamos, Camerame Hustle! ¡Vamos, Camerame Hustle! Turutututurutuuuuuuu Ahora es el mío, porque si tengo en el celular, ¿para qué voy a tenerlo? Joder, me culiaron Y jugando con alguien bueno, aprendí a jugar, por eso jugué con un amigo de Santo Cote Me decía que estaba esperando a ver el juego Cada vez que veo esa fuerza, me dijeron que no me gustan, que estamos en la misma lado Yo estaba acá en jugar el mismo, me gustó, no se pega, bueno, funciona bien, funciona bien Esto es un buen juego, hasta traerle una opinión de la verdad Después de Santo Potes me enseñan a hacer con 20 El aprendiz fue del maestro, pero nunca a la diaz sube antes O sea, puras patadas bajas y le ganaras de ti, nada, sí, no, pero no quería Un fan de verdad dejaría ganar a Guizarre K, pa Aprenda todos los botones, bueno, eso nunca falla Vio el A3, le ganó con Yamcha De hecho, sí, hubo un detenido de ganar a Guizarre K Ahora se spam de su canal de Twitch Ok, no, no sé si tiene canal de Twitch, porque tiene usuario el amigo Santo Potter, pero no sé si tiene canal de Twitch Ya, vamos a jugar la última de Santo Potter, a ver si puedo hacer algo, bueno Y... pasaremos a hacer otra azura Ahí, ahí me están haciendo famoso, por favor Buen combo ahí, buen combo Uy, bien ahí ¡Ah, lo hicieron ahí! ¡Ah! Lo hicieron ¡Suscríbete al canal! Eh... Pucha, espera. ¿Cómo te puedo pasar, Karan? ¡Ay, Narus! ¡Glash! Es que no puedo pasarlo yo, búscalo por Pizarre Bastard y debería salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Oh, lo bloqueó! ¡Ah! ¡Gracias! Me dan de hojas por tirar la hueá para arriba Ah, ya, tuve que recargar, no lo escuché Conchetum, madre Sí, pues sí, dije que lo podían seguir Podían seguirlo, amigo Igual ahora le di un poquito más de pelea Caché un poquito más cómo funciona Me gustó, algo más hice Por espamear Sí, traté de salvarme Jajaja Cabez, cabez, culiado Erróneo Bueno, son todos de ahí, podemos seguir jugando No sé cómo agregarte No sé cómo hacer nada Así que podría agregarlo tú Sí, si cachai, me puede agregar tú Pero eso Y si tú cachai, me puede agregar, porque no cacho No se tiene que agregar, pues Jajaja, sí, ya dije bien violar el bizarro Jajaja No, sí, ya se fue No, sí, ya se fue, sí En Cheikip Tendría que ser por Steam, dice Funa el santo ya, me quieren funar Me quieren funar ¿Para qué? Vamos a ver Gukuse Muchas gracias por suscribirte Gukuse Me van a actualizar ahí lo de los... Lo de los subs, güey No sé cuántos llaman Para la cagada, güey Ya, cobijar Después de IQ no actualicé ninguno Espera un poco ¿Por qué se suscribió Saleh que se suscribió Starker dos veces? No sé Por dos meses Muchas gracias, señor Por ese lindo... Follow Se le agradece muchísimo, señor Muchísimas gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Bueno De golpe tengo que silenciarlo un poquito Tengo que dejarlo un poquito igual Pero... De verdad Fue bonito Haber jugado con Don Bizarre Lo vio siguiendo desde hace... Como un año Como un año lo vio siguiendo por Youtube Y hace poco estaba viendo alguno de sus directos Eh... Jeje Estoy emocionante El pico que fue la cagada, güey Pero bueno Hace rato que no he jugado un juego Y quedas tan metido Y quedas así como... Me acuerdo Si Ya, entonces ahora... Miren, voy a seguir lo que... Es que se... Es que señor... Es que señor... Tu nombre es como... D-H-F-J-F-H-F-B-F-J-D-U-D-B-D-H Es el nombre que tengo que decir Lo digo Muchas gracias señor D-H-F-J-F-H-F-B-F-J-D-U-D-B-D-H Muchas gracias por ese lindo polo Se lo agradece muchísimo Pucha, pero que no se como se lleva en Steam po No se como... No se si se llama Bizarre de Rial o no se Ya voy a buscar Bizarre Voy a buscar Bizarre ¿Verdad? Por Bizarre lo busco Bizarre Se da tal cual como en el juego Ya, eh... Pero puta, hay caleta de Bizarre po Hay tantos Bizarre Hay dos Chilenos Puta, no se cual Así cacho como cagarme después a las personas Y aprendo sus habilidades Aprendo su... Es que hay dos Chilenos po weon Al principio no defendía ni mierda Después cacho que me tenía que defender de... De los combos que me hacía Y dar un tiempo para poder... Que no me iba a enganchar al combo Porque me engancha y me saca la chicha en tiro Y yo no te apoyo Me encanta ver al Dead Cell Ah, parece que quieren que jugamos Dead Cells Voy a ser Kayo-sama Hermano, where is the... Tu Furus en fase 4 Ya Entonces ahora es Dead Cell O estoy pierdo mucho ya No lo se weon Dejenme leer los Loots y vemos que tal Tú pensás que está tapando tu mantalla Adiós amigos Gracias Jonathan No te mueras nunca Dice Reweb Gracias Seoban Nunca espero no morirme Sigo por eso le dije para ser Kayo-sama Miau, dice Melisa Tío Weed Matías dice el Seimer O Covija Háganse presentes Hay gente que ya como 200 Y bueno aquí estamos Dice Jonathan Díganme que no soy el único Pensó que en mi número 17 Hizo un Rasengan a Giran Eres el único amigo Seba Connor Muchas gracias por sus Loots Te violaron me dice Tío Weed Y bueno estoy... Estoy bufando a Loots Jaja que bueno Aaaaaa Ya, ya, ya Bueno si yo bueno probablemente lo podría subir a YouTube como me había dado la idea de la Isarita Pero bueno ahí se me quepa la caja y de hecho ha salido terrible wordings del stream No me he dado cuenta de las inscripciones ni de las donaciones Que estaba a lo que ha dado Ya, gracias... Gracias Matías por ese... Por ese dato Eh, puede ser Pero ahora estamos transmitiendo Así que hostear es cuando estais offline Bueno... Si todavía no es también A ver, veamos si responde al llamado Si es tan buena onda Don Bizarre ¿Será tan amable? Ya, por mientras vamos a seguir a los que no... ¿95 partidas? Igual es poco, hay gente que ya como 200 Eh, ya Ahora sí vamos donde los cospetes Que de verdad no pensé No pensé, esta pelea salió en 20 minutos La pelea con Bizarre salió en 20 minutos No fue así como... Como que... Está ahí porque ya jugué mucho Por el poder del Prisma Linear Ay, chile es el pecho Él me enseña a donar 10 de anelito Pone, exclamación, donar amigo Y te va a salir como ganar Link y chao Buenas veces Melissa Gracias Gracias O3O Dice Erian Me dejaron Jajaja Esta la wea la voy a pensar Ya Vamos a seguir con lo que nos compete Que es el modo historia de Dragon Ball Fighter Eso era Si Si, la verdad Ah si mira Te voy a mostrar la cantidad de parquees que le dio Porque, a ver ¿Qué tal la wea? Sigamos en la misma sala A ver A ver Información del jugador Si, ahí está Ver datos del jugador Si, 95 64 Ha sido victoria Un 66% de victoria Perfecta ninguna A ver A ver Desaparición está Reflejo Z Ta 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 Ahí ya Z usa Cambio de Z De genitivo usamos Y eso Ya Ahora si Si, continuamos Y el Mubot we Que el Mubot banea como un rato Ya Eh, vamos a ir con el arco del enemigo El modo historia Y vamos a continuar Ni una roba wea No me ha salido el link Se ha asignado el primer link a Johnny Y durante este no sale quien No sale quien, claro No yo creo que fue el Mubot El Mubot hace eso ¿Por qué? No, pero ya no está No está vetado Tal vez alguien se equivoco también ¿Qué le pasa? Dice Yo voto porque Suke al menos juegue en modo práctico ¿Nani? 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 Muchas gracias por ese lindo juego Se lo agradece muchísimo Muchisisísimo señor Muy agradecido Muy agradecido Si se está probando el juego ¿Cómo va a estar jugando? Es el Mubot Mubot Julio Alonso Si, es el Mubot Julio Alonso Si, es el Mubot Julio Alonso Si, es el Mubot Julio Alonso Me puede seleccionar su espacio aquí Joder ahí tranquilo Si el otro personaje puto no se va a mover Y yo por mientras sigo leyendo el chat Ya, pero cuidado con el micrófono Si Si se corta el micrófono me pueden decir uno ¿Cuál es el tipo rico? Vigiro ¿Te acuerdas que está el blue donde? Ah, verdad Ya, listo ¿Vamos a continuar? ¿Que estamos acá? Mi hermano ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué wea? Ya, vamos a continuar Ok, esta parte Voy con mi Team Alpha, Beta, Gamma Oh shit Ya me están añadiendo solicitudes ¿Qué? ¿Qué? No sé si quieres tirarlo al azar Puedes tirarlo al azar Puedes tirarlo al azar Puedes tirarlo al azar ¿Cómo? ¿Cómo puedo ver esta wea? A ver, quiero ver, quiero ver ¿Qué wea? Ahora juega a la guisarrita Si va a probar En modo práctica El enemigo no se va a mover Es como para que Teste y cache Más o menos como se puede Porque... ¿Dónde? Eh, Intu que has estado más tiempo en el... ¿Verdad que está... Me está sacando la chucha? ¿Verdad? 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 Ah, shit Espera, voy a... Voy a hacer un poquito bizarre Que estamos... Y no le puse pausa ¡Que soy saco wea! ¡Soy saco wea! Ya, chao ¡Ah, sí! Si lo puse Bueno, no es mi... No es la primera vez Que me enfrento a YouTube Que me enfrento a YouTube Ya me pasó una vez en otro video Pero ahí no tuve el dato a la suerte Es que ahí no me promocione Es que... ¿Para qué promocionarse? ¿Verdad Jansha? Nivel 13 ¿Verdad que lo hace el pico? Bien Jansha, bien Jansha Ah, famoso en la Comunidad Chilena Eso sí 1, 2, 3 You cocky bastard Final Trash Oh, el Ibangazaki ¡Verdad! 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 Espera un poco Voy a ver unas cuestiones que me llegaron Quiero ver... Esa solicitada amistad Va a asustar a usted Va a asustar a usted Va a asustar a usted Voy a asustar a todos Para... Porque quiero hablar con gente bonita Gente... ¡Jenta! ¡Se paró el twist! ¡Verdad! ¡1, 2, 3, 3, 2 Venz le! Hazle un abrazo de oso y gira el kamehameha solar Me están hablando, estoy contento que me están hablando, eso es de cierto importante Y eso, listo Vamos Ya, no tenemos continuos 1, 2, 3 Venganza Padaita Tira, tírate las pindas Las pindas Ya ya, ya cagaste Oh, easy peasy Lemon squeezy Vamos a continuar No estaba probando otro Puta, ¿de nuevo me cambió? Pone, eh, Starly a la P3 A la P3 Ahí creo Vamos a continuar Igual nos queda todavía harto de historia Tenemos que llegar hasta el Android 21 Hasta la Wipe 21 Espera que me están preguntando si me agregó Shit Ya, le voy a... Ya, ve a esta pina que le... ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya E1 de Porra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oh shit, 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 shit Oh shit, oh shit YAMCHA, weon, no Ok, wea, por qué, andale Qué wea Ya, YAMCHA, a vos te creo, te tengo fe, weon Bien, YAMCHA Espera, me voy a mandarle uno Espera, un poquito igual No, que me están, que me están comiendo esto Que están hablando acá, que le sigan spameando la cuestión Que me dicen que me tienen fe de que lo vea Por eso Ya, pero ahí nomás Sigamos Niyo Oh, thank you Oh Oh T sketch Sivo, si ya se lo dije A ver, veamos que pasa Ya, me va a agregar, con eso estoy Ya, de jefa mía, de jefa mía No, pero sale New Wolf and Fist Ya, bien, bien, bien New Wolf and Fist Vay, vay, vay Vamos, jump shot Ya, dale, dale Ya, dale, dale Espera, me envió, me enviaron solicitud ¿Qué? ¿Nani? ¿What? ¿Nani Deska? A ver, veamos si es No, no, creo que sea el mismo A ver, veamos No, 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 pero es Sí, aceptémoslo Estoy en disposición de aceptar gente ¿Qué? No, 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 no. Casi pongo algo marago Hasta pronto Buena suerte, Luis Gracias por estar Ah, el Majin Buu El Majin Fu Uh, evento de vinculación Vamos a ver, vamos a ver Don Virginia muestra de su evento fase 3 Está bien, Don Virginia Pero un poco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya, listo Si te confiaré con mi voz, lo mejor te enseñaré la manera correcta de usarla Si caigo detrás de Kakarot, porque de tus errores, te acabaré Pero Goku siempre te supera, po weón No sé, ¿qué estás esperando? Ya, fui a Cell, no tenemos nada Y anciana Ya, vamos Por algo en Super el 1 tiene Ultra Inst O sea, tú sacaste el Super Saiyan Blue Ultra Full Power Pero no sé el resto Ya me convirtí en Chicle ¡Para de convertirme en Chicle, Julio! Ah! Dimey ¡Se cuenano! ¿No puedo ya? Es una luz Que tiene la luz Muy bien Ah Ay y todo se murió no para acá van enfrentando al krillin al krillin por qué eres tan chico que eres de mierda patadita ya weón toma toma vamos a solar easy peasy listo 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 oh pero qué lindo cero barra cero barra shit listo no vamos por el otro el krillin nooo me tiró el nivel 3 no 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 chico Música Hoy hay una parte que me traumó que Que si interactuas con Gohan Tienes a Gohan y Goku Y aparece Ginyu Y tienes a Ginyu en table Ah si Him por si no sabía Android 21 Que todos consideran como Wai pues como oh que linda O la quiere, o la quiere, mía, mía, mía Tiene 10 años Tiene 10 años Ah, ya sabía, chucha, ya Ah, verdad, quítate Escucha, me saltó una parte, sí, pero No, pero sí Me falta el Twitter Ok 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 Uff... paga en la cagada claro no se diga ser la verdadera historia de dragon ball que en realidad de rambo el gt si en un principio los primeros 16 episodios y eran hechos por torillama todos los diseños todos los diseños menos los diseños posteriores cuando salió sobre android 17 en la esfera del dragón y salió goku 64 todo eso fue hecho por funimation pero lo anterior todo eso antes de cuando ya está el vegeta como está hecho eso eso era parte de dragon ball eso era parte de akira toriyama vamos toma culia perfecto como yo sel no 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya, Goku! ¡Para con tu wea! ¡Oh! ¡El 50-50! ¡Ah, Shusha! ¡Oh! ¡Cocu culiao! ¡Cagó Bulma! ¡Bulma! ¿Estás bien? ¡No! ¡El poder! ¡Estás bien! ¡No! ¡El poder! ¡Ramda! ¡El 60-50! ¡Bana te esta eleste! ¡Y si esto! ¡Y si! ¡Cagamos! ¡No se puede decir! ¡Oh! ¡Sino! ¡Ahhh! Esto es el que nos ayudamos a la pandemia. ¡Ahhh! 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 Tienes un momento del momento... ¡Suscríbete al final! ¡Ahhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh!!! ¡Ahhh! 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 ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡La raja esta hueá! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Violatris! ¡Literalmente violatris! ¡Gracias! ¡C contacto! ¡Soche tienes! Una mejorurería. ¡Incluso de la guerra del Nazis! ¡V 확 Respire! Loras y completas. Ya, ya, cállate, guiñú, culiao. Ya, esto es bueno y la pelea del ego. Chupame. Ya, Vegeta, sí, siempre, siempre habla ahí después, ¿eh? No me tenéis confianza, Freezer. Ya, vamos a hacer buena onda con Freezer. Como la que le pagaste al Bizarre. Déjame ver algo. Oh, Shusha, Shusha, Shusha. Están pidiendo que pelee contra Mua. Quieren pelear contra Mua. En el stream de Bizarre. ¿Saben qué significa? Más juegos de Cell. Más torneos. Por primera vez, me da felicidad que hayan ganado a los malos, güey. Oh, pobre guiñú, güey. Ah. ¿Al tiro a la pelea? ¿La fighto? Oh, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡El Bertinio! ¿Y qué pasó con Bull? ¿Mato esto? ¿Está muerta? ¿Ya quiero ver algo? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ya, bueno, me voy. Puta, grispenca. Menos mal que me uní a tu ejército. Traidor coche de tu madre. Yo te di poder, weón. ¡Oh! 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 Ok. Y nos queda las Arco de la androide 21. A ver qué nos pasa acá. Inicia una nueva batalla La androide número 18 poseída Oh, shit Uy, ese traje casual ¿Por qué te quedaste tomando, po? ¿Para qué, po? Yo creo que está bien Omae wa Mo, Shindeiru ¿Nani? Spoilers Número 16 va a morir En los dos arcos anteriores 16 muere 16 muere El Kenny del Dragon Ball Fighter La cabeza Pa' que tomaste Pero No diré nada Si, más o menos así La caña ¿Nani? Suena diferente Ahora, si me dijera que estoy en un cuerpo de una mujer, yo lo que haría es... Ya sabe Tocar ahí Pasa a ver si de verdad Pasa ¿Nos vemos adentro? Oye, no me eché la culpa A mí me metieron acá sin mi voluntad Porque yo lo controlo Si, de hecho yo lo vi Si, puedo decir que estoy dentro de 18 Sí Está dentro de 18 Parece Parece Así es Ok No, si le hago un Goku No, si le hago un poco Un poco No, si le hago un poco No, si le hago un poco No me digas ¿Qué? 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 Hay un hijo ¿Qué? 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 ¿Esto está siendo caso un día? Lo que estoy juntos es un poco detento 17, 17, tenis mi respeto, todos te miran en buen Dragon Ball Super, hasta que fuiste el primer y único que logró romper la ropa a Jiren. Y le dejó la mega marca atrás, ahora si hubiera sido estilo Dragon Ball Z, esa guay estaría llena de sangre. No vayas un poco más bien porque a las mujeres no me gusta que le damos lo de la edad. No, 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 no. De nada, teniendo más bien te Y después viene Vegeta, cuando eliminó a Toppo ... Uff, brille esa güey. No es así, ¿no? ¿Puedo cambiar con el 18? A mí también, por favor. Debería hablar directamente. ¿Vos? ¿Cómo no has visto el...? ¿Vos no viste el 126? ¿Vos no has visto el 126? Si esa güey fue la semana pasada, po, güey. ¡Puta el culiao! ¿Te quedaste re atrás? ¿Vos? ¿No? ¿No? ¿No hay que cambiar de acuerdo? ¿No? ¿No está en mi? ¿Por qué el 17 es aquí? No. ¿Que el 17... No... ¿No hay que liar del 18? ¿Every Weise? He llevado a mí, para que le damos a Link. ¿Entonces, tú le damos a Link a Link? Así es. No me preocupes, pero no me preocupes. Pensé que volvamos a regresar. Justo ahora, por lo tanto, hay que ir a mi trabajo. Por lo tanto, pensé que me quedara conmigo. Gracias a todos, por favor, por favor, para desbloquear monos no hay ninguno Ya vamos por acá, por acá, y nos vamos a la pelea Pero vamos a hacer algo Nos va a poner pura regeneración de vida Ya ¡Virginia! 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 ¡Oh! Ah, quiero ver cuál es el... Eh... Otro recurso, RT. ¡Waaaa! ¡No! ¡Waaaa! ¡No! ¡Waaaa! ¡Waaaa! Bueno señor Wood, que descanse, y que le vaya bien. Jalo... ¡Jalo... Jalo... ¿Qué p 77? ¡Jalo! ¡Jalo! ¡El Vegeta coche de su madre! ¡Jalo! ¡Venga de hacer esta mía! ¡Jalo... ¡Jalo! ¡Jalo... ¡Jalo... He's doing a power! Lo siento, fuera a la verdad COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIt Y GG power Me dice Piko pero valió la pena El arreglo de misión de número 18 contra Krilin Gracias por decirlo Hay que ser madura en esta vida Hay que ser madura en esta vida Se quiere comer al Goku Oye In, ¿Y viste el video de un Gundam Knuckles en Dragon Ball Fighter? ¿Qué es lo que te deseas? Está el mod de Vegito Está el mod de Vegito ¿Dónde vamos? Ya para acá Para acá Para acá Vamos a darle la suya a estos hueones Mira quién es Soy Cell Soy el ser perfecto imperfecto y la concha de su madre Tengo noticias para ti Lo hizo Te chupó completa ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? No es cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena señor el músico! ¿Cómo está señor? ¡Fakuy! ¡Músico! Hace tiempo que no los veo ¡Puñate! ¡Puñate! ¿Cómo se encuentra? Hace tiempo que no los veo en el directo de acá señor Muchísimas gracias por estar acá ¡Ya! ¡Número 16! ¡Hace lo tuyo! ¡Número 16! 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 ¡Número 16 que tiran en los combos básicos y para matar nadie tiene que agarrarte la historia osea el juego en sí bastante buenos juegos los tres juntos es como los buenos y viejos tiempos, no es así no es así yo solo quiero volver a casa entonces lo que voy a hacer es así no te preocupes 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 muchas gracias TUTE200 por ese lindo follow muchísimas gracias ya llegó tanta gente estoy contento que llega tanta gente tan rápido señores muchísimas gracias a todos no son los que te voy a llamar nada se nos se nos a el 16 y nada y ahora voy a hablar de esto si, si esta, tranquilo, si esta en mi alerta de follow, solo que salen como sale como al minuto después Esa cara de 16 Esa cara de 16 Esa cara de 16 ese comentario. La pregunta es por qué ese comentario de que Chris la tenga. También le voy siempre a jugar y tuve un buen tiempo, unos nueve días trabajando. Te duele los perros. Esta tiba ya se lo que tiene, esta tiba. Espera un momento, tiene... esta tiba tiene diábeles. Entonces, ¿no? ¿Eso es un otro enemigo? Me... ...que es el primer rey de la XVI de la XVI de la XVI. De alguna manera, eres una vieja. Ah, fue ese sentido de guerrero. Y ahora está como, dispara luego con Chetumari. No sé, yo pondría la voz a los que serían juegos de flight, que como, qué hueá culiado. ¡Pap! 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 Se loncha 6 puntos No deja tu Taiyoken para el otro lado Chao Me cago el crimen 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 Ya se puso Zundere la hueona O Yandere la hueona que sea Me cago el crimen Yandere la hueona Yandere la hueona Yandere la hueona Yandere la hueona A ver déjeme ver algo Yandere la hueona Yandere la hueona Yandere la hueona Yandere la hueona A ver esperen Voy a poner pausa Voy a poner pausa Voy a guardar Y me voy a salir Y volver a la sala para ver Yandere la hueona 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 Siiii exactamente amigos Estan acá jugando Esto es que me meto pero no se Me meto o no me meto? Me meto o no me meto? Me uno a la sala así Falsamento o no me uno a la sala? Me meto o no me meto? Me meto o no me meto? Ya me meto chavo Yandere la hueona Yandere la hueona Por lo menos La hueona Yandere la hueona Me vea Me meto el tier nuestro Oye Estan que hayan Uy Quiero ver estas peleas Uff este tipo igual tiene su buena pelea Pero quiero ver como fue Ah mira ahí viendo Se puso como viendo Pudo haberse puesto en siguiente santo pote El cacarroto El cacarrota El cacarrota A ver ya A ver Es el directo de Don Bizarre Basta Que que lo estoy viendo Que estamos peleando Hicimos unas cuantas peleitas Hicimos unas cuantas peleas Al otro juego Pero ahora me acuerdo de mi Recuerda que voy a ayudarte con dos Con tus Otros personajes Pero Sí Hicimos 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 Ah ya Ya me está asustando Que chucha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me salió. No, 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 no. Mi equipo es súper bueno con Yamcha, con Vegeta y con Zen bastante bueno. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 mis orígenes. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! 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 ¡Aa! Ah, shit Oh, shit No, me robo el poder Vamos bien, vamos bien Subestima un poco su poder, subestima un poco su poder en la segunda pelea Voy a caer acá, para ver qué pasa después Por mientras, acuéstenme cómo le han ido por la vida a ustedes, señores Aparte de jugar CSGO, ¿qué más han hecho ustedes? ¿Por qué te dijo tranquilo Toretto por los X-Strains? ¿Por donar? ¿Por donar? ¿En serio? Perdón, le decía... ¿Perdón, le dije una guayaba y el peruano dijo... ¿Alguien dijo donar? ¿Alguien dijo tranquilo? ¿Perdón? ¿Alguien dijo tranquilo Toretto? ¡Evere! A Camilo, nadie agameó a un estafodolero, la verdad, así que... Si, claro, le dámino a ver nada de ahí Si, pero realmente nada, me encontraba nadie hablando de fútbol No, 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 no ¡Suscríbete! Quiero ver sangre correr Vamos a ir acá por mientras Por mientras veo la pelea Voy a ponerme el canal Para decir Poner el canal acá por mientras Ahí, chao Para meter mi volumen Y ya, pues cuéntenme ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por su vida? Si, cuidadito Ah, que está bien ¿Cómo? Ah, qué le está pidiendo Stream de amnesia al Vizarro Al Don Visa Boludo Uff Ese se hubiera asentado hubiera sido bueno Perdón que estaba yendo a la pelea Pero cuéntenme amigos ¿Qué han hecho? Cuéntenme Amiguitos Uff Ya Vamos Goto de Moya Goto de Moya Va todavía está ahí Bueno Chica No No Chiquita Chiquita Chani Ahí me Kukuro Buenas noches Para Adi Buenas noches Chani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Blblblblblblblblblblblb No el Helltop Crash Finiquitatriz Buena pelea, buena pelea Vamos a ver cuánto le baja, güey. Uh, le dejó que hacer el mismo nivel de vida que tiene 16 en este momento. ¿Podría matarlo, güey? ¿Podría hacer su comeback? No. Parece que... Yamchale... Oh, ok. Oh. Yamchale. Y esto no para, señores. Esto no para. Vamos a seguir peleando. Qué hueá. Qué hueá. Qué hueá. ¿Por qué me salí? Qué hueá. Jordi, muchísimas gracias por ese juego. Se le agradece muchísimo. Vamos a ver la pelea. Ay, la pelea. Pero, creo que no hay mucha hueá abierta. Voy a cerrar alguna hueá. Battle.net no me gusta. Eh, consume mucho recursos. Boshiao. Eh... ¿Qué pasó ahí, Doctor García? Me ha shitado, seguro. De estos acá, de Chicha Gizarra, el mejor relator de Waterfall. Le pongo de colores. Gol. Buena, Jordi. ¿Cómo estás? Acá, en un directo, jugando con un youtuber famoso. Bueno, no ahora, pero después me va a tocar. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gohan es bastante bueno, hay que decirlo, Gohan es muy bien, es muy super bueno. De hecho, otros juegos que son buenos son Gohan, D, Black, Cell, Jamsa, Rishiko. Que bueno que es un directo largo, que bueno que le hayas pasado bien un directo largo. Te di un juego por unos minutos porque fue como arriba en YouTube que estaba jugando y entonces fue como ya. Te di, me voy a jugar I, pero sí. Viene ahí, viene ahí Bizarita. No, se paró con el super Oh shit Oh shit Oh shit Holy shit Señor Goof Pensé que se había ido a dormir, señor ¿Qué pasó, Nani? 8 viewers hace tiempo que no tenía una cantidad de gente tan grande Qué lindo, qué lindo Yo creo que esta gente va reunida Papá ¿Qué has happened? No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Entre los nutos? ¿Entre la Nutella? ¡Nueve! ¡Holy shit! ¡Nueve followers! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡Let's go FIGHT! ¿Llevarán a los diez que están viendo? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora viene el cambio. ¡Ya! ¡Vamos, Don Bizarri! O Bizarrita, no sé quién. Cualquiera de los dos. ¡Vamos, Don Bizarri! ¡Vamos, Don Bizarri! ¡Vegueta deja aparecer al otro lado! ¡Dame! 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 ¿Cómo me llegó eso? ¡Vamos! 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 La patadita ¿Qué edad de muerte esta es? ¡Uuuuh! Ah, Tavo S1 en el mismo nivel que yo, así que... O puede ser mejor, puede que me saque Ya, Tavo S1, ¿Por qué no yo? ¡Nani! Ahí está, ahora sí Tiene a Bills, Goku y Vegeta, ya Ah, igual lleva poco jugando ¡Uf! 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 Tiene buena defensa ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, mierda! No le cacho, jugará a Bills por eso ¿Por qué no me bloqueé? ¡Ah, mierda! No le cacho, jugará a Bills por eso ¡Ya! ¡Se comió todo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Es complicado! ¡Es complicado este buen! ¡Este buen sabe! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 ¡Se murió el Vegeta creo! ¡Se murió! ¡Oh! 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 ¡Abrito un botón! ¡Futa la hueá! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Buena, buena, buena Buena, buena, buena Me la hizo, me la hizo Buena defensa Voy por la revancha, ahora y agaché Cómo juega, juega más o menos Ya Me voy con todo, me voy con reancha Esperen un poquito, esperen un poquito Si ven como que siempre me anda esperando Pero ahora si voy con todo ¿Estás listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Vamos como no es para la siguiente ¡Auto Bumbo! ¡Suscríbete! ¡Auto Bumbo! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete! ¡Uff! Creo que fue Goku ¡Uy! Le echó el build Es por eso me fui con Un ataque muy preci y le tengo que hacer como Ellos, machar la wea No, si lo de Bizarre ya le dije Ya le dije al Bizarre, si ya me dijo que me iba a agregar Ya, vamos por la reancha No, 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 señor Tavo Me interesa Ah, se nos fue Don Bizarre del server Ya Ya Ah, ¿qué pasó? ¡No! No El africarlo No, ¿qué hiciste, weón? No Y a ver si se une ¿Se va a unir? Ya, se unió Ya, vamos Ahora sí Y ahora sí Esto va con todo Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Vamos? ¿No? bien suda me lo dejí mal bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! De ahí nos retiramos Cambié el estilo de juego y el estilo cambió todo. La canción de Cell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ala wea quiere cambiar al vegeta a la mierda 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 Ya quiere que le agregue ¿Para qué un si mañana hay? Ah, se nos fue Ya, eh Pucha, la verdad es que el tipo No me gustó cómo juega O sea, no juega mal Pero tanta defensa, tanta cuestión Me molesta, o sea, como que O sea, yo he jugado de defensa Pero Demasiado encuentro para mi gusto Demasiado Pero Ahí vemos Ya Bueno, yo cacho que el momento de retirarnos Fue un muy, 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 muy Buen directo Así que Esperemos que Bizarre no me olvide Y nos veamos en otro directo Y eso, pues Así que nos estamos viendo en un próximo directo, amigos Que se lo va a probar de mañana Que sea otra cosa Y eso, pues Así que Cuídense, cabros Y nos estamos viendo Adiós Y nos vemos en un próximo directo